Primero, muchas gracias por conversar conmigo aquí con Radio Concierto. Quería preguntarle a ustedes cómo se sienten, cómo están. Muy bien, muy contento. Sí, ha sido una buena entrevista. ¿Cómo fue para ustedes trabajar en esta película, compartir también con este elenco perruno, que estuvo muy lindo la verdad? A mí me encantó, lo pasé súper bien. Creo que es una historia entretenida, dinámica, cómica y también profunda. Tiene espacio íntimo y sensible. Yo lo pasé súper bien, me gustó mucho trabajar con perritos también, me gustó mucho trabajar con amigos, así que estoy muy contenta de esta oportunidad. Es una película muy de actores también, o sea, nace también entre los actores, cómo se inventa la película. Entonces, la forma de relacionarnos adentro, siento que fue muy cómoda, muy bonita, muy entretenida. Ah, di eso porque es una idea creativa desde el grupo de amigos de actores, que fue la idea. Claro, nosotros partimos, claro, con un grupo de actores empezó a inventar. ¿Qué haríamos? Esa fue la pregunta. Claro, ¿qué personaje quieres hacer? Y de ahí nace. Y después aparece la gran idea de los perros, que es lo que combina a todos los personajes, pero es muy distinto unos con otros. Claro, súper bueno. ¿Y ustedes son amantes de los perros? ¿Ustedes son amantes de los perros? ¿Tienen algún compañero? Hija perra. Que se llama menta. Qué lindo nombre. Yo tengo una perrita también, se llama Rafaela y soy súper amante de los perros, me encantan. Tengo datos también. Pero sí, como no los humanizo mucho, que es una diferencia que tenemos. Yo sí, es que ha sido necesario. O sea, se ha dado en realidad esa relación con los animales. Ha sido compañero, ha sido cómplice, han estado ahí incondicionalmente. Eso, son más compañeros que una mascota como tal, son parte de la familia. Sí, hoy día cumplen un rol distinto y creo que todos los estamos viendo como tanto, ahora cada vez se acercan más, hay más derecho para los animales. Se pueden entrar en los restaurantes, hay ciertas cosas que se han flexibilizado, a diferencia de antes, porque son parte de nuestra familia. En los aviones para ahora también. Ay, qué bueno, y ojalá que siga así. Sí, seguir incluyéndolo. Esta es una comedia romántica, ¿cierto? Pero los personajes también son bastante profundos, son bastante imperfectos. ¿Ustedes en qué se inspiraron como para poder crear desde donde nacen sus personajes? ¿Se inspiraron tal vez en alguna comedia romántica que les guste? Yo como referencia creo que no, pero el tono de personaje me parece, o sea, son personajes súper arquetípicos. Uno entiende los universos de los personajes cuando se presentan los personajes, creo. Cada uno tiene como súper definidos sus roles y su manera, su universo personal, creo yo. Pero fue interesante hacer algo que era muy distinto a mí, que eso creo que ahí me sujeté mucho, como exacerbar la histeria, exacerbar como el control. Y la neurosia un poco porque las cosas estén como yo quiera que estén. Entonces eso creo que fue súper entretenido como de poder verme en eso. Exacto. Bueno, los personajes, cada uno tenía, lo que te decía al principio, cuando se formaron, tenían, a ver, cada actor se imaginó lo que él quería hacer, lo que quería actuar. Entonces algunos más cerca, la Dani todavía no estaba en esa época, pero más cerca de uno, otros más lejanos, ¿no? El personaje mío, por ejemplo, yo hace tiempo que quería ser un personaje porque había trabajado en la televisión en algo y quería ser personaje fracasado, que tuviera un gran problema. Y en este nos metimos con el tema del alcoholismo, que es un problema muy serio, que es muy difícil salir de ahí. Y eso provocaba un encuentro cómico con un personaje absolutamente estructurado. Claro. Y eso nos parecía entretenido, de que se fueran a juntar y que pudieran estar juntos durante un tiempo y tener la obligación de convivir. ¿Se llevan alguna experiencia bonita o alguna enseñanza de sus personajes? Hay mucho, o sea, uno puede, ya lo he repetido un poco, pero de los errores uno puede ver oportunidades más que fracasos, creo yo. Los errores pueden enmarcar cambios porque suceden y te desestabilizan la vida, pero pueden ser oportunidades para quizás entender que las cosas no funcionan como uno a veces quiere. Y eso también es parte de la vida y asumirlo así, como un desafío de... A mí el género me encanta por lo mismo, por lo que estoy diciendo. Me encanta eso de que al final todos terminan, vienen de vidas muy difíciles, todas solitarias y difíciles y gracias a los perros. Y bueno, ya otras circunstancias logran quedar bien. Eso me encanta, esa curva que tienen las comidas románticas. Y que acá se cumple bastante bien. La verdad es que a mí me gusta mucho tu personaje porque a pesar de que está solo, él no se siente solo porque tiene a este compañero que es canino. Entonces es muy bonito. Lo que pasa es que me lo quieren quitar, pero... O sea, yo estoy ocupándolo básicamente, ¿no? Sí, tengo un problemita ahí. Lo entretenido es como el te lo compro. Sí, te lo compro. Te lo riendo. Claro. Muy divertido por esa parte. Bueno, esta película va a llegar a más de 250 países. ¿Qué recepción esperan ustedes del público? Ay, qué... Que les guste. O sea, estar en Prime Video es un orgullo, creo, que lo pueda ver. Uno quiere que las cosas se vean, básicamente. Uno quiere que el trabajo que uno hace se pueda ver y pueda llegar lo más lejos posible. Y creo que producción chilena, con actores chilenos, que llegue a este punto es muy interesante para nosotros. Precioso. Imagínate que nosotros estudiamos para estar en una sala, la mayoría de nuestras carreras en una sala, para entrar 80 personas a la sala. De teatro. Con suerte, ¿no? Entonces, de repente, que aparezca la oportunidad de que tu película se vea en Latinoamérica entera. Y ahora estaba hablando justamente con la gente de Prime Video y nos decían, oye, pero México y todo. Y es, uff, qué suerte. ¿Por qué? ¿Qué buena vida estamos viviendo donde pueden pasar estas cosas? Donde ya traspasamos la frontera, básicamente. Es precioso que lo puedan ver en todos lados. ¿Y qué queremos que pase? Que a la gente le encante. Sí. O sea, eso es. Así de fácil. La película se sitúa en Chile. Hay muchos lugares que se reconocen a simple vista, pero es una película con la que cualquier persona se puede identificar, como en cualquier país. Y no se trata de algo chileno, se trata de situaciones íntimas, de relaciones, de conflictos humanos. Ahí están los perros también, que son muy transversales también, ¿no? Lo que pasa con los perros. Hoy en día el estilo de vida con perro no es algo que sea de un solo lugar, es algo que está aconteciendo en todo el mundo, como esa apertura a que las mascotas sean parte de nuestra familia. ¿Y la comedia romántica igual es un género con la que cualquier persona la puede ver en las familias? Es para verlo en familia, es para verlo tranquilo. Es una historia, a ver, es una historia, creo que no es ligera, pero sí es como, fluye, fluye muy bien. Y tiene estas cosas más complejas que lo hacen un poquito más profundo. O sea, tú los personajes los hubieras puesto en otra historia y serían duros. O sea, la gracia es que son livianos acá por cómo se encuentran. O sea, que vivan dos personas, que traten de vivir dos personas que son absolutamente distintas, si tú lo miras de una forma puede ser atroz, ¿no? Puede ser súper doloroso, difícil. Pero lo bonito de las comedias es que quieren mirar la parte más humor, la parte divertida. Y que se ríen de lo ridículo que pueden ser las situaciones. Es muy bonito. Creo que cuando eso traspasa, estamos bien, es una buena señal. Bueno, ustedes también trabajaron con Jorge Zabaleta, que es nuestro conductor de catálogo concierto. ¿Cómo fue también esto de trabajar con él, de volver también a actuar con él, ahora como un mejor amigo bastante cercano? Es muy difícil, Jorge. No. Es un siete, un amigo del alma. Además, yo lo he dicho todo el rato. Fue tan generoso desde el momento que le presentamos la película. Tan generoso para actuar, para sus tiempos, porque está trabajando mucho. Y cómo se tomó sus semanas, esperó lo que tenía que esperar al resto de la gente. Yo sé que es parte de nuestro trabajo hacerlo. No es una gracia que uno lo haga. Pero también cuando está estresado, cuesta dedicarle tiempo. Y él está súper bien. Yo quiero decir que uno de los mejores actores de este país. Y que ojalá tenga la... Él nos dé la oportunidad, porque ya es una decisión de él, de hacer quizás un poco más de cine y cosas de otro estilo. Porque creo que el tono que tiene es perfecto. Bueno, ustedes igual son actores maravillosos. Yo crecí con todas sus novelas. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Si pudieran darle un saludito a Concierto Radio. Un saludo grande a la Radio Concierto. Muchas gracias por toda la gestión que hace siempre. Yo a veces la escucho. Y gracias a Concierto Radio. Porque así le dicen, ¿no es cierto? Concierto Radio. Muchas gracias. Y vean Perra Vida el 24 de mayo. Sale el viernes, que es el próximo viernes, porque les va a encantar. Se van a reír y se van a emocionar. Por Prime Video. Gracias.